La crisis migratoria de Venezuela es el éxodo más grande en la historia reciente de América Latina y la emergencia sanitaria por el coronavirus ha empeorado la situación. La Organización de Estados Americanos, la OEA, calcula que el número de venezolanos que han huido de su país podría alcanzar los 7 millones este 2021. La gran mayoría se queda en la vecina Colombia y están en condición irregular. Por eso ahora el gobierno colombiano busca integrarlos a la sociedad y regularizar su trabajo con un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, mejor conocido como EPTV. ¿Qué ventajas trae esto para los venezolanos y qué riesgo asume Colombia? Aquí te lo ponemos en contexto. La migración es un problema que se agudiza en todo el mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estima que 80 millones de personas tienen categoría de desplazados, es decir, personas que se vieron obligadas a huir por la violencia, la falta de recursos o por consecuencias del cambio climático. Según un informe de ACNUR del 2019, Siria, sumergida en una guerra civil desde hace 10 años, encabeza la lista de desplazados a nivel mundial con 6,6 millones de personas. Venezuela está en segundo lugar, con un total de 3,7 millones, cifra que aumenta mucho más si consideramos no solo a los desplazados, sino que a la migración total. La OEA habla de 5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, con fecha diciembre de 2020, y de ellos 1,7 millones está en Colombia. Donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. ¿Cuáles son las ventajas del EPTB? El estatuto tendrá una vigencia de 10 años. En este periodo, los migrantes venezolanos pueden optar a un permiso de protección temporal. Con él, tendrán acceso al mercado laboral, los servicios de salud y a la educación. También van a poder cotizar en el sistema de pensiones. Suena genial, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos débiles de una iniciativa como esta? El gobierno puede definir la terminación del estatuto antes de los 10 años. Que las capacidades de la oficina son bastante limitadas. No tiene, por ejemplo, presencia en todo el territorio nacional. ¿Y qué hay de su implementación? El 56% de los venezolanos está en condición irregular. Muchos de ellos no tienen siquiera papeles para identificarse, lo que ya es un problema para cumplir con los requisitos. Para ese porcentaje, solo pueden optar al estatus si comprueban que han ingresado al país como máximo el 31 de enero de 2021. Todos los migrantes en condición regular e irregular tienen que inscribirse en el Registro Único de Migrantes y además comprobar que no tienen antecedentes penales o investigaciones en curso. Antes de terminar, veamos un resumen de las ventajas y desventajas del EPTV. El Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos es un importante gesto hacia la población migrante y una medida pionera en la región. Las últimas respuestas de otros países han sido mucho más duras. Perú militarizó en su momento la frontera con Ecuador, mientras que Chile expulsó un grupo de documentados a Venezuela y Colombia. Estados Unidos, tras aplaudir el gesto colombiano, otorgó hace unos días un Estatuto de Protección Similar que va a beneficiar a unos 320.000 venezolanos. ¿Podría servir de impulso para comenzar a regularizar a los millones de migrantes en todo el continente americano? Si te gustó el video, compártelo y dale like. También esperamos tus comentarios en Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo contexto. Chau, chau.